Ojos compuestos, mirada alerta y mis antenas ya te receptan Siento tu aroma, la lluvia cesa y en mi cabeza Solo quiero llegar a navegar en un cielo claro La distancia es infinita, sin embargo voy Yo tengo los colores, infinitos patrones Luego alcanzo otra luz, no es mi destino y me atrapa Un bombillo me enseguece, giro y giro y soy Parte de una gran fiesta, despliego mi belleza Yo tengo los colores, infinitos patrones Solo quiero llegar a navegar en un cielo claro La distancia es infinita, sin embargo voy Yo tengo los colores, infinitos patrones Luego alcanzo otra luz, no es mi destino y me atrapa Un bombillo me enseguece, giro y giro y soy Parte de una gran fiesta, despliego mi belleza Yo tengo los colores, infinitos patrones Yo tengo los colores, infinitos patrones Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video